Mi nombre es Ana María Banegas, soy estudiante de la Escuela 702 AEDO. Mi maestra es Marcela. Voy a compartir con todos una hermosa historia que nos deja una gran enseñanza. La parábola del colibrí. El bosque está en llamas y mientras todos los animales huyen para salvar su pellejo, un picaflor recoge una y otra vez agua del río para verterla sobre el fuego. —¿Es que acaso crees que con ese pico pequeño vas a apagar el incendio? —le preguntó el león. —Yo sé que no puedo solo —responde el pajarito—, pero estoy haciendo mi parte.